Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu, y hoy para comentarles que el señor Evo Morales podría estar siendo aprendido muy pronto, pues como en mi video anterior les he estado comunicando, les he estado informando sobre que era muy posible que se le brindara una orden de aprehensión al señor Evo Morales. Hoy finalmente ocurrió, Evo Morales podría ir a la cárcel muy pronto, pero no porque ya se le haya dictado una sentencia, sino porque se le está investigando al señor Morales por supuestos vínculos con terroristas en Bolivia. Bien, emiten orden de aprehensión en contra de Evo Morales por sedición y terrorismo. En las oficinas de la Fiscalía especializada en anticorrupción y legitimación de ganancias ilícitas, se presentó este miércoles una orden de aprehensión en contra del expresidente Juan Evo Morales por la Comisión de los Delitos de Sedición, Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo. Crímenes previstos en los artículos 123 y 133 del Código Penal. En el documento también se puede leer que la orden podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil de recurrimiento a la ayuda de la fuerza pública, respetando el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales del sindicado. El ministro de gobierno, Arturo Murillo, hizo pública la disposición realizada por los fiscales de materia Jimmy Almanza Pardo y Richard Villaca en un proceso iniciado de oficio por el Ministerio Público. Bien, el documento en cuestión es este, la orden de aprehensión. Ordena, el doctor Jimmy Almanza Pardo y Richard Villaca Torrico, Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Adoneros y Tributarios de la Fiscalía de La Paz, ordena a la Comisión de Investigación asignados al caso y o director departamental y o nacional regional de la FELCC y o cualquier funcionario público hábil o autoridad para que aprenda y conduzca al señor Juan Evo Morales Aima ante las oficinas de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Adoneros y Tributarios de la Fiscalía de La Paz, ubicado en la calle Potosí, número 944, piso 5, por ser necesaria su presencia para responder sobre los casos, sobre el caso y prestar su declaración informativa dentro del caso asignado como caso FIS, seguido por el Ministerio Público de Oficio Juan contra Evo Morales Aima, Faustino Yucra y otros, por la presunta Comisión de los Delitos de Sedición, Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo, previstos por los artículos 123, 133 y 133 bis del Código Penal Boliviano, modificado por la ley 262 de 30 de julio de 2002, y contra los autores, cómplices y encubridores con relación al artículo 20 del Código Penal Boliviano. Esta es la orden de aprehensión en contra de Evo Morales Aima para que pueda brindar sus declaraciones, pues obviamente se lo está investigando, y yo creo que esto se queda muy corto, también se debe de investigar muchas otras más situaciones extrañas en las cuales Evo Morales podría haber estado implicado, ¿no? Bien, esto realmente me parece muy interesante, que Evo Morales tiene que ser investigado, tiene que ser investigado para ver qué grado de relación tiene o qué nivel de responsabilidad tiene con estos casos. Ha venido con manillo al dedo lo siguiente, pero esto salió días antes de la orden de aprehensión, dos días antes. Pichetto fue una decisión errónea haber dejado entrar a Argentina a Evo Morales. El ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Camino y ex senador argentino Miguel Ángel Pichetto opinó la mañana de hoy, lunes, que no es bueno que la relación con Estados Unidos y con el Brasil haber dejado entrar, no es bueno para la relación con Estados Unidos y el Brasil haber dejado entrar al expresidente Evo Morales, quien está intentando intervenir en un proceso de un país vecino, Bolivia. ¿Por qué es interesante todo esto? Pues porque muy pronto, muy pronto, muchos argentinos y líderes políticos en Argentina podrían empezar a tener esta opinión al igual que el señor Pichetto. Podrían tener una opinión bastante similar, muy pronto. Los socialistas obviamente no, los políticos socialistas obviamente van a seguir ocultando, van a seguir protegiendo a alguien que tiene esa ideología, esa triste y patética ideología que empobrece más a los pobres y a las mentes también. Bueno, la noticia ya es de conocimiento nacional en Bolivia. Escuchen con atención el noticiero que vamos a ver. ...gubernamentales confirmaron que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de Juan Evo Morales Ayma y Faustino Yujra por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo previstos en los artículos 123, 133 y 133 bis del Código Penal Boliviano. La orden de aprehensión contra Morales fue emitida por los fiscales Jimmy Almanza Pardo y Richard Villaca Torrico, integrantes de la Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimitación de Ganancias Ilícitas, delitos aduaneros y tributarios de la Fiscalía de la Paz. La orden podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil, en caso necesario recurrir a la ayuda de la fuerza pública, respetando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del sindicato, con la advertencia de los cargos que pesan en su contra. La orden de aprehensión está emitida en La Paz con fecha de hoy, 18 de diciembre del 2019. Y reiteramos, fuentes gubernamentales han confirmado que esta, que lo que usted está observando, es la orden de aprehensión en contra de Juan Evo Morales Aima. Y también de Faustino Yucra, es la orden de aprehensión que se ha emitido por parte de la Fiscalía. Esta orden de aprehensión podría ser ejecutada en cualquier hora, como lo había mencionado, respetando los ejercicios de los derechos y garantías constitucionales del sindicato, con la advertencia. Esta orden es por la presunta Comisión de los Delitos de Sedición, Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo. La orden de aprehensión en contra del expresidente Juan Evo Morales Aima fue emitida el día de hoy, 18 de diciembre, por los fiscales Jimmy Almanzapardo y Richard Villaca Torrico, integrantes de la Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada para este tipo de delitos. Y estamos en contacto precisamente con el mayor Guarachi de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, precisamente para este tema, para que nos confirme esta información. Y ya comenzaron los operativos a partir de esta orden de aprehensión. Mayor, buenas tardes, bienvenido a Telepaís. Hablando. Sí, buenas tardes. Evidentemente se ha cumplido con todos los requisitos investigativos y la Comisión de Fiscales ha emitido los mandamientos de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Aima y el señor Faustino Yocra, por los ilícitos que usted está investigando en la denuncia inicial de oficio por la Fiscalía de la Paz. ¿Cuáles son las labores que va a desarrollar la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a partir de esta orden de aprehensión que se ha emitido en contra del expresidente? Bueno, en realidad las acciones investigativas las estamos realizando ya desde que se ha iniciado el caso. Continuamos nosotros con el trabajo de colección de indicios, colección de elementos que puedan coadyuvar en todos los hechos que se están investigando. Muy bien, Mayor, queremos saber específicamente dónde van a iniciar estos operativos. Bueno, el tema de la orden de aprehensión es un elemento que se está poniendo a disposición de la policía boliviana a nivel nacional y paralelamente nosotros tenemos que continuar con los actos investigativos específicamente relacionados con los tipos penales que se está investigando en este caso, vale decir, terrorismo, sedición y proseguir con la búsqueda de los elementos a nivel nacional de todo aquello en cuanto se ha podido recabar en los hechos que se han acontecido a partir del 10 de noviembre. Mayor existe la orden de aprehensión, acabamos de presentarla, acabamos de mostrar precisamente la orden de aprehensión, es la que estamos viendo en pantalla. Y a partir de esta orden de aprehensión, ¿se va a pedir colaboración a la policía de la Argentina, toda vez que Evo Morales se encuentra en el vecino país? Este es un elemento que lo va a valorar seguramente el alto mando policial y la Comisión de Tributales. Nosotros estamos abocándonos a la área investigativa y tenemos que hacer todos los actos inherentes a conseguir la persecución de indicios y elementos que estén relacionados con este hecho. Mayor Guarachi de la Fuerza Especial de Lucha en Contra el Crimen, confirmamos entonces hace minutos nada más, hace minutos atrás, ya ha sido emitida la orden de aprehensión en contra de Evo Morales. Mayor, ¿me escucha? Mayor, ¿me escucha? Está confirmada la orden de aprehensión, está confirmada y reitero, es contra el señor Evo Morales y contra el señor Faustino Yuca. Perfecto, agradecemos las palabras del mayor Guarachi, se confirma la orden de aprehensión. Ahí lo tienen, orden de aprehensión confirmada contra el señor Evo Morales. Si me preguntan a mí, Evo Morales no escapó de Bolivia porque su vida corra peligro, de esto, de esto escapó el señor Morales. Pues él al ya no tener el poder, al ya no tener a la policía o a militares, a quienes ningunear y a quienes mandonear como si fueran sus sirvientes, obviamente la justicia a paso lento pero seguro, lo iban a perseguir. Y más temprano que tarde, Evo Morales iba a tener que rendir cuentas a la justicia. A Evo Morales le iba a empezar a pillar, a encontrar esos trapitos sucios que ya estamos viendo. Y esto es el inicio, acuérdense de eso, esto es el inicio. Van a empezar a salir más datos muy, muy relevantes para sumarle a investigaciones, para sumarle más posibles delitos a Evo Morales, que ni siquiera delitos que tal vez ni siquiera tengamos en conocimiento hasta que se sepa, ¿no? Para que se lo investigue. Bien, naturalmente los señores que Evo Morales era un semidíos para ellos, no están de acuerdo. Ellos rechazan, rechazan la detención de Evo Morales, ¿no? Rechazan la detención. Muchísimas gracias por la cobertura de todos los medios presentes acá. Un día muy importante para todas las organizaciones sociales, para el Pacto de Unidad y las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Hoy día festejamos los 14 años de la Revolución Democrática Cultural, donde nuestros hermanos de los diferentes sectores a nivel nacional presentes, desde el Alto, Sencata, Distrito 8, nuestros hermanos de los nueve departamentos, delegaciones que han llegado hasta este lugar, que es el centro, el corazón de Bolivia, las seis federaciones del Trópico, en la Ucaeñe, Chinabata. Justamente hoy día para nosotros es algo muy importante. Hemos festejado los 14 años, pero lamentablemente, con mucha indignación, con mucha pena, vemos la reacción de la supuesta presidenta, vemos la reacción de la derecha, vemos la reacción que nos hace daño, haciendo el mandamiento de apremio a nuestro hermano presidente Evo Morales, a nuestro mandatario, que legalmente para nosotros sigue siendo nuestro presidente. En este momento creo que la señora tal vez está violentando, posiblemente, la Constitución Política del Estado, ¿no? Pues según la Constitución Política del Estado, Evo Morales ya no es presidente. Evo Morales es a lo mucho un expresidente de Bolivia, y el expresidente de cualquier autoridad tiene que rendir cuentas a la justicia, tiene que responder a cierta investigación que se le está haciendo. Lo que a mí me ofende, lo que a mí me pone rabioso, no lo están viendo en este momento, pero tengo los ojos rojos, es ver, ver que este gorrito, ese gorrito que tiene el señor, creo que es el señor Andrónico, lleva estampado, pintado, cosido, costurado, la cara del asesino de bolivianos, el Che Guevara. Eso me ofende, eso me irrita. Pero lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Idolatran a un asesino de bolivianos como el Che Guevara. Así también puede entender el por qué para ustedes sigue siendo su presidente el señor Evo Morales, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo. Lamentablemente, la derecha nos quiere someter, nos quiere amedrentar con esta clase de acciones queriendo hacer daño a la integridad física, humana de nuestro hermano presidente, queriendo aprender. Sabemos dentro del trayecto, donde el trayecto sindicalismo, nuestro hermano presidente ha sido preso, ha sido golpeado dentro de su dirigencia. Hoy por hoy, después de haber dado la estabilidad económica, después de haber gobernado durante 14 años con una Bolivia digna, soberana, con respeto a la constitución política del Estado. respeto bueno, discúlpenme pero Evo Morales en sus 14 años de gobierno ha hecho cualquier cosa menos respetar la constitución política del estado el primer año que entró el señor Morales cambió la constitución política del estado en su primera gestión perdón, en su primera gestión Evo Morales cambió la constitución política del estado, haciendo otra al dedo como anillo al dedo le entró esa constitución política del estado que después desconoció que después violentó, que después violó y violando también el voto popular del 21 de febrero de 2016 por lo tanto señora por favor un poquito de coherencia pues no puede decir usted que Evo Morales respetó la constitución política del estado cuando arrancaba las hojas y se limpiaba las nalgas con él por favor, yo no pienso lo mismo yo creo que Evo Morales ha vulnerado la constitución política del estado tantas veces que ya perdió el chiste para él sin hacer daño a nadie ahora es perseguido y eso no sin hacer daño a nadie ha sido perseguido yo les recuerdo una vez más a los señores masistas que están aquí bueno no sé si serán masistas yo creo que son evistas aduladores de Evo Morales que el señor Morales en su gobierno el señor Morales fueron reprimidos unas personas que no podían defenderse fueron reprimidos las personas con condiciones especiales vulgarmente llamados los inválidos que exigía que un bono que Evo Morales en su momento les prometió y que no les cumplió fueron reprimidos además varios políticos fueron perseguidos además varios políticos que ahora están en el exilio fue aprendido el señor Franklin no se acuerdan de él de Abdeb Coca un año y dos meses sin pruebas así que no me venga con la cantaleta absurda de que papito Evo Morales no le hizo daño a nadie bueno qué más podemos decir lo que van a decir es el discurso aburrido de siempre de siempre Evo Morales es humildito la derecha me mata la derecha me ataca el imperio que Donald Trump que Yanine Áñez presidenta de facto que Evo Morales inventó el sol creó la luna y demás tonterías bien para terminar para terminar el museo de Evo funciona a pérdida y analizan usarlo como un centro cultural oh sí el famoso museo de Evo Morales que le costó tanto dinero a Bolivia no salió del bolsillo de Evo Morales salió del bolsillo de los bolivianos el edificio cuenta con más de 10.000 metros cuadrados fue inaugurado en febrero de 2017 fueron invertidos más de 50 millones de bolivianos actualmente está cerrado 50 millones de bolivianos que por supuesto no lo puso papito Evo Morales Orinico está haciendo directamente el impacto de la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país el museo de la revolución democrática y cultural también conocido como el museo de Evo permanece cerrado desde que él también líder del más buscó refugio político en el extranjero a consecuencia del fraude en las anuladas elecciones del 20 de octubre vaya vaya el museo cerró desde que el señor Morales escapó en oro me hubiera gustado ir me hubiera gustado ir conocer y por lo menos tener una foto de ese museo para contarle yo a mis futuros hijos o nietos yo estuve ahí yo pasé por ahí fue el paseo por el por una construcción donde mayor dinero boliviano se ha derrochado me hubiera gustado decirles eso con una foto por supuesto es más interesante bien la propuesta de buscar otra utilidad al museo de Evo obra inaugurada en febrero de 2017 también fue mencionada durante la pasada campaña electoral en esa oportunidad al entonces al entonces presidenta por pan bol Rodnina anunció que en caso de llegar a la jefatura de estado lo convertirá en una cárcel exclusiva para políticos corruptos también propuso transformarlo en un hospital para atender a los vecinos de la localidad donde nació el expresidente interesantes propuestas tentadoras la verdad que sí pero en fin ustedes que opinan que opinan ustedes les parece que este museo de Evo Morales se ha convertido en un hospital o en una cárcel una cárcel de máxima seguridad no lo sé sinceramente no lo sé por la seguridad de Orinoca creo yo que sería mejor un hospital ¿no? es difícil es difícil un hospital de esas dimensiones en una localidad tan humilde como lo es Orinoca tan lejana también de difícil acceso no lo sé sinceramente no lo sé sinceramente yo no tengo vida pero déjame tú tu comentario tu opinión ¿qué crees que deberían de hacer con este museo de Evo Morales? gracias por ver este video un cordial saludo a todos los miembros del canal que son Luis Jiménez Chris Rex Charlotte Valentine Helmut Prado Rivero Remo Zafira Lissandro Fernando Aguilera Noah Tristak y Don Elias Ediciones muchas gracias por ser miembros de este canal muchas gracias a los que se quedaron al final de este video y por favor déjame abajo en la caja de comentarios tu opinión muy pronto muy pronto posiblemente vamos a ver a Evo Morales si se atreve a volver a Bolivia siendo arrestado y un consejo a los policías vayan bueno yo creo que es un consejo que no hace falta pero de todas maneras no crean que aprender al señor Evo Morales va a ser cosa fácil si en caso de ser verdad todas las denuncias o la investigación que se está haciendo en contra de Evo Morales las investigaciones de que él ha financiado el terrorismo por supuesto que sí también va a poder financiarse una buena defensa unos buenos guardaespaldas ustedes me entienden bien mucho cuidado mucho cuidado vayan bien equipados bien bien equipados bien un enorme saludo para todos ustedes tengan un bonito un bonito jueves una bonita semana y nos vemos en el siguiente video hasta luego chao chao chao